Bueno, finaliza la Copa Málaga y para ver lo que sucedió, ya acá estamos con nuestro analista Jorge Lavo. Jorge, se vino la lluvia, ya pudimos ver un hit del CCC en lluvia. ¿Qué te pareció todo lo que se ha dado esta fecha? Bueno, tuvimos muchas experiencias nuevas en esta quinta fecha, ¿verdad? Me parece que la organización tiene que prepararse más, porque las últimas dos fechas definitivamente se esperaba lluvia. Hay que tener todos los neumáticos para lluvia, para todos los equipos listos antes de la carrera. Se perdió mucho tiempo entre el primer hit y el segundo, armando llantas, porque no se tenían todos listos. Y después, también la organización, los equipos de socorro, también tienen que aumentarse porque la propensión a tener accidentes es mayor en una carrera bajo lluvia, ¿no? Muy emocionante, hasta cierto punto se ven los carros que con la vibración de los motores, las carrocerías hay que seguramente mejorar la resistencia, porque las piezas se zafan sin necesidad de golpearlos, ¿verdad? Entonces, es bastante delicado. Sin embargo, los pilotos se comportaron bien y dieron su mejor esfuerzo. Me parece que estuvo bonita la fecha, ¿verdad? Dos suramericanos en el segundo hit en el podio, traídos del extranjero a tratar de mejorar el rendimiento de las marcas. Es mi intuición, ¿verdad? Y bueno, hay que seguir luchando, los nacionales cada vez más juntos y produciendo mejores carreras. Bueno, y en la fecha que podía coronarse como campeón, Dani Forman, una fecha para el olvido, ¿verdad? Sí, bueno, las cosas de las carreras. Yo digo que así son las carreras. Hoy no puntó prácticamente, ¿verdad? Le fue muy mal en el primer hit y le fue mal en el segundo hit. Y bueno, ese es el automovilismo, ¿verdad? Eso es lo que moldea a los grandes pilotos. Se pasa siempre por épocas en las que se trabaja mucho, se siembra y se cosecha nada, ¿verdad?